La temperatura. Me voy a tomar un minuto como todos los días y hoy lunes comenzando porque después de ver al presidente defendiendo el continente y dando alguna que otra clase de lo que tenemos que hacer a nivel continental más allá de defender algunos países que andan muy flojos en papeles como Cuba, como Venezuela, sin nombrar Nicaragua marcando también una distancia dentro de lo que es el frente porque Sergio Massa a punto de partir dijo sostengo que en Cuba, que en Nicaragua y en Venezuela no hay libertad plena cosa que el presidente en algún momento lo creía y en algún momento dejó de creerlo por estas cosas que tiene el presidente de la nación que parece que es de fácil convencimiento por parte de algunos y toma alguna bandera que no le corresponde pero me preocupó cuando dijo vamos a corregir y le preguntaron nuestros colegas lo que sucedió con los bonos la última semana, el riesgo país que realmente es muy grave la deuda en pesos arriba de los 40 mil millones de dólares en la Argentina la nuestra, la que tenemos también en pesos no solamente en dólares y la inflación y el presidente dijo paulatinamente lo vamos a ir solucionando cuando uno escucha la palabra paulatinamente sabe que no es inmediato porque hay cosas que no tienen una solución inmediata ejemplo la inflación, la inflación es fácil de subir, difícil de bajar pero cuando uno accede a algún tipo de informe como el que dice que por día en la Argentina 2.800 argentinos caen en la pobreza y están sumando medio millón solamente en los primeros seis meses del año 2022 me parece estimado presidente que la palabra paulatinamente la tenemos que cambiar por urgentemente porque no tenemos demasiado tiempo yo sé que es complejo gastar menos, yo sé que es complejo bajar la inflación pero si hablamos de lo paulatino volvemos a los tiempos donde desde lo gradual creíamos que íbamos a encontrar una solución y la solución hizo que lo gradual se transformara en algo mucho más pesado y más costoso para todos los argentinos pero presten atención a lo que les estoy diciendo 2.800 argentinos por día caen en la pobreza y no estamos hablando de gente que vive en todo mal es gente que cae de la clase media a la pobreza son estimaciones privadas que se asocian a lo que planteé la semana pasada juntamente con Caritas son datos sociales escalofriantes donde la palabra paulatinamente tiene que cambiarse por urgentemente este trabajo sostiene que ni siquiera teniendo un trabajo formal o informal uno está a salvo en un país como el nuestro de caer en la pobreza con una inflación anual de dos dígitos con la suba sostenida de alimentos que nos dijo Horacio en junio primera semana 2.8 arriba en junio en una semana 2.8 los alimentos arriba hablamos de alimentos hablamos de bebidas por encima de lo que es la media mensual es un golpe letal a cualquier ingreso familiar cada vez la gente tiene para menos es mentira esta historieta que el consumo que la gente no sabe qué hacer y gasta que la gente no sabe qué hacer y emprende viajes que la gente no sabe qué hacer y como le sobra dinero es mentira los sueldos promedio de la argentina son 40, 50, 60 mil pesos con ir solamente al supermercado cuatro veces por semana nos vamos a dar cuenta que eso no es real con una inflación desbocada que golpea fundamentalmente los alimentos básicos donde todas las semanas hay cambios sustanciales insisto 2.8 en una semana solamente en alimentos solamente en alimentos de acuerdo a estos datos complementados con el INDEC vamos a tener 500 mil pobres más con relación a la última medición de pobreza en la Argentina no solamente vamos a tener más hogares bajo la línea de pobreza sino también que vamos a encontrar como mucha gente empeora día a día sus condiciones no pudiendo comprar los alimentos que le gusta y no pudiendo cubrir necesidades básicas como es el arreglo de un electrodoméstico o un trabajo minúsculo que hay que hacer en cualquier domicilio o en el auto de una persona que utiliza para poder trabajar son datos realmente de altísima preocupación el presidente insiste en que paulatinamente lo vamos a solucionar pero vuelvo a repetir y veía este dato que tal vez es el más duro en el informe de caritas y la uca que 6 de cada 10 argentinos vienen cayendo en la pobreza desde el año 2010 o sea 10 años que venimos con esta tendencia fundamentalmente amplificada en lo que es este último semestre donde 2.800 por día caen bajo esta misma situación el 40% dice tener un trabajo digno el 60% de la población activa tiene un empleo precario un trabajo de indigencia o está directamente desocupado y voy a este dato que es un dato demoledor en el AMBA el 53% de las personas encuestadas disminuyeron las porciones de comida porque no había suficiente dinero para comprar alimento el 62% afirmó que el dinero que recaudan en la casa no les alcanza para poder cubrir los gastos y que a partir del día 20 tienen restricciones alimentarias realmente es de una preocupación sublime porque vuelvo a repetir el presidente mientras está en algunos temas que a los argentinos realmente nos preocupan muy pero muy poco después de lo que fue su participación en la cumbre en los Estados Unidos dice que la inflación dice que los bonos dice que el riesgo país todo esto en un combo se va a ir solucionando paulatinamente señor presidente estimado Alberto lamentamos decirle que viendo estos números tan brutales donde 2.800 argentinos por día en su país y en el mío caen en la pobreza por día 2.800 personas creo que paulatinamente lo tenemos que modificar por el urgentemente el urgentemente es ya ahora hoy porque mañana vamos a tener otra vez el mismo número y el número son personas 2.800 por día entrando en la pobreza 9 y 19 9 y 19 9 10 12 14 19